¡Muy buenas amigos y amigas de youtube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3. En el camino de vuelta como que terminé perdiendo todos los recuerdos de las maguitzis. Ya que se me vino los enemigos encima y en vez de huir me desenfrenté y ahí terminó. No sabía si la aguja que acabo de extraer podría curar al equipo. No me puse la tarea de eso y terminé perdiendo prácticamente. Y después de eso nos devolvimos y llegamos a la casa de Frigia. Y nos vamos de nuevo al Valle Saturn para volver a Tasmili y tomar una ruta para la playa de Tasmili. Ah, aquí está. Estaba buscando el cuaderno de Frigia. Cuaderno con información importante escrita por Frigia. Y ahí tenemos. Una de las agujas está en el castillo al norte de Tasmili. El castillo Soge. Y sí, esta aguja ha sido extraída por el enmascarado. Supongo. Debo suponer. No, 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 no es posible. Es 100% posible que el enmascarado haya extraído la aguja. Esta es la que está al lado al Estetas Mili. La aguja de Doria la extrajó Lucas. Después de ayudar a Didi. Digo, después de encontrar a Didi en el laboratorio de las quimeras. Y Didi nos ha salvado de la quimera roja. De la quimera refinaria. Creo que así se llama. En el monte Nibio como que ya vimos que el enmascarado la extrajo. Y después nos enfrentamos al Gorila Bot mecanizado. Y sí, el monte Nibio como que tiene la música de... El tema musical de Snowman. Lo cual en el momento en que lo escuchaba no me di cuenta. Hasta que vi en uno de los comentarios de cierto video acerca de esa canción. Y sí, apenas me di cuenta. No me acordaba, no me acordaba de la mayoría de las melodías del primer modder. Y eso que lo he jugado. Aunque sea unas pocas veces. Quizás sea esa razón por la que se me había olvidado. La que está en el volcán es la que acabamos de extraer después de enfrentarnos a Fajas. Después de tanto tiempo de no verlo. El Fajas que tiene erizado. Y la que nos falta es la que está en la isla... En una isla al sur de Tasmili. Que la protege... La cual la protege en Mitholidia. Y en el monte Oriander en el templo. Chupichup Joy. Yonia es quien la protege. Nos volveremos a ver después de varios momentos. Varios... Después de tanto tiempo de no vernos. Y en un lugar remoto. Sí. Lokria no se ha notado... No hemos visto a Lokria. Ni en el episodio donde se reunieron las Magipsis. Bueno, más tarde o temprano la veremos. Cuando vayamos a extraer la última aguja. Ahora, sin más que decir... Nos... Vamos... Miro... Cielo. Subido aquí. Fácil, fácil. Escalera ahí. Wow. Genial. Vaya, vaya. Parece que los Mr. Saturn... Sí que... No perdieron su tiempo en crear escaleras. Aprovecharon los claus de pared de Duster... Para hacer escaleras. Vea pues. Hay que ver como... Son los Mr. Saturn de creativos. Poder bajar. Poder subir. Poder caer. Y listo. Ya no necesitaremos a los... A la escalera de los Mr. Saturn. Bueno, estas escaleras... Vaya. Parece que... Se equivocaron. Bueno. En fin. Ya me estoy entreteniendo bastante. Así que... Vamos a ir... Directamente a donde van los... Bueno, primero... Vamos a ver cuánto estamos... De estado... Nan. Vamos a curarnos... En el... En el manantial de los Mr. Saturn. Y por qué no... Vamos a ver si podemos comprar algunos... Souvenires. Y en cuanto a souvenires... Quiere decir... Los... Objetos. Escaleras. Escalar. Escalera divertido. Jugar mí. No jugar mí. No jugar. Oh. Nunca cansa esto. Vea pues. Estos Mr. Saturn... Son bastante peculiares. Parece que no podremos... Volver a estar... A esta ruta... Después de... De todo... Gracias a ese carepuerco... Que lanzó una bomba... Esto... Va a ser un problema... Esto sí... Esto sí... Así que sí... Y... Bueno... Vamos a comprar algunos objetos... Veamos... Veamos... Ah no... Esa es donde... Venden comida... Bueno... Vamos a ir por la rana... Para sacar algo de dinerillo... Si algo lo corto... Cuando esté editando... Veamos... ¿Qué objetos podemos comprar? Aunque a esta altura ya... Ya pa' qué... Vamos a comprar... Ya tenemos el... Nada... Este ya no compraremos... Armas a... Kumatora... Porque ya... El arma que tiene... Ya... Le aumentan su... PP... Sus PP... Así que no... No hay caso... El asoboing... Le queda como anís de aldea... Así que mejor no... Le compramos... Ni nada para la cabeza... Ni... Ni... Objetos... Vamos a comprar... Para Duster... Los zapapies... Wow... What? Jeje... Eso... Eso es... Muy... Random... Mire por donde se mire... Vamos a venderlo... Después de haberlo conseguido... Vamos a equiparle... La bandana... Bandana... Rascón... A... Duster... El brazal Leo... Para... Duster... Kumatora... Y... Lucas... Y listo... Eso es todo lo que vamos a comprar... Ni el objeto para el cuerpo... Ni los... Ni las armas... Les vamos a comprar... Y listo... Vamos a ver... Los equipamientos... Nosotros si se los podemos comprar... Porque lo de Last Boy... Le queda... Le conviene más... Porque así... Puede lanzar ataques... Todas las veces que quiera... Y listo... Y ya... Vamos a hablar con ese Mr. Saturn... Volver... ¿Qué es volver? Y algunos Mr. Saturn... Dicen... Como palabras... Random... Algo random... Y listo... Ya... Está... Una lastimada de los recuerdos... No capturados más... Mantis asusta... Rociar agua en suelo... No rociar... Seco... Potencial... Caer... Pero subir de nuevo... Hay cosas... Lo mismo que había dicho... Y... Vamos a ir... Ahora sí... A la salida... Después de... Pasar... Mucho tiempo en la tienda... Y todo eso... Oh oh... El túnel ha sido destruido... Entonces... No podemos salir de la aldea... Preguntemosles a los Mr. Saturn... Si conocen otra salida... Ok... Adelante... Vamos a hablar con los... Con cada Mr. Saturn... Que los... Encontremos... Mantis mirando aquí... Miedo... Eso no ayuda... Se para... Se para... Se para... Tostada en polvo... Venga... Zum zum zum... ¿Tú vienes a partir de ahora? Mmm... Pues sí... Todos amigos... Nosotros todos... Vamos a hablar... Ah... Bueno... Vamos a hablar con esos Mr. Saturn... Potencial... Cerdo... Romper... Túnel... Y huir... Oh... ¿Existe alguna otra salida aparte del túnel? Capturar pájaros... Muchos pájaros... Entonces volar... Pero... Faltar pájaros... Uno... Quizás... Uno más... Quizás... Vamos a volar... Usando pájaros... Vaya... Lo más random que he oído... Mmm... Y hay un Mr. Saturn con... Vaya... Dos Mr. Saturn... Con globos en las puntas de sus narices... Vamos a acercarnos a ellos siglosamente... Sí... Conseguimos un pájaro... Bueno... Vamos... ¿Por qué no? Uno más... Ya llevas un pájaro contigo... Vamos a hablar con los Mr. Saturn con el globo... A ver... ¿Qué dicen? No atrapo pájaro... Es que yo... Un pájaro más... Un pájaro más... Un pájaro más... Pescar pájaros... Bueno... Lo mejor será hablar... Vamos a hablar con este Mr. Saturn... ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Wow! 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 Y hablamos con este Mr. Saturn aquí... Supongo que ese debe ser el líder... ¡Cogido pájaro! Entregaste el pájaro... Hemos entregado el pájaro... Usar pájaros... Crear... Cosa buena... Tú esperas aguas termales... De acuerdo... Vamos a las aguas termales... El dialecto de los Mr. Saturn son extraños pero entretenidos... De mirar... Como dije... Los Mr. Saturn son bastante peculiares... ¡Wow! Y un Mr. Saturn metido en el agua... Dentro... Manantial... Tomar café... Por su pollo... Es casi lo mismo como en el... Mother... Para la Super Nintendo... Nadie nace siendo fuerte... Una persona se vuelve fuerte poco a poco... Aprendiendo a plantar cara a las dificultades en lugar de huir de ellas... Por mucho que le asuste... Hacerlo... Lucas... Eso es lo que tú has hecho para volverte fuerte... Sin embargo... No lo has hecho por ti... Te volviste fuerte para ayudar a aquellos que antes no podías proteger... Ellos son tu fuerza... Incluso ahora se vuelve divisar en ti... Lucas... Tu sonrisa muestra le estretazos de niño... De niño mimado y llorica que un día fuiste... Has recorrido un largo camino... Nadie sabe lo que está por venir... Pero una cosa es segura... Todos aquellos que creen en ti... Estarán ahí para ayudarte... Confía en ellos... Ahora debes continuar... Dirígete... Hacia lo que más llame tu atención... Pero... No a la oscuridad... Sino a la luz... Lucas y sus compañeros... Habréis logrado acordar al enemigo... Y situarlo entre la espada y la pared... No hay nada que temer... Todos han depositado su fe en vosotros... Y desde sus corazones... Todos dicen... Gracias... ¿Puedes oírlos? Puede que los textos se muevan lento... Pero hay que leerlos con atención... Porque de pronto se van... Y a ver si... De que otra manera se pueden... Volver a leerlos... Pulir cosa aburrida... En cosa brillante... Y le damos el broche del coraje... Al Mr. Saturn... Bueno, para mí todos los Mr. Saturn son iguales... Hacer brillante y devolver... A ser brillante... Jaula pájaros... Lista... Vaya, vaya... Los Mr. Saturn... Puede que sean todos iguales... Pero son igualmente... Extraordinarios... Con sus dialectos... Fuera del ordinario... Y bueno... Creo que no es mejor momento para volar... Sino para dejarlo por ahí... Si les gustó... No duden en darle... Un pique like... Suscribirse si todavía no lo están... Activar la campanita para recibir las notificaciones... Y por qué no... Compartir el video con sus amigos... Eso es todo amigos... Aquí Mr. Jonathan... Y nos vemos... La próxima... Hasta luego... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.